Chini Gamichó Con estos estados te voy a mostrar mi nuevo experimento ¡Pasa mi conejillo de la India! Pero si parece un drogadito Claro que no tiene sangre negra, tú sabes En estos tiempos así se desconocen los de este tipo Chini Gamichó ¡Ah! ¡Oye! ¡Muente tu poder! ¡Abre la mochila! ¡Oye, bro! ¡Esta es tu crevallera! ¡Ey, va! ¿Y eso a qué venía? No sé, quise decirlo ¡Oh! Mira, aquí parece que tú quieres hacer algo ¡Parece que es una demostración! ¡SATUSFASTOR! 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 Gracias.